Hoy es sábado 20 de diciembre de 2014 y publicaré, como todos los sábados, un relato en el blog denominado Relatos en Clave Psicoanalítica. En este caso el relato se titula Mariana y los límites. Es un tema recurrente en las cosas que yo escribo porque refiere al dinero. Se trata en este caso de que Mariana parece que es una profesora, no sé, de alguna asignatura, que está tratando de mejorar los conocimientos de un jovencito que tiene que dar examen en el liceo. Pertenece a una familia rica, Mariana no es nada rica. Y se entabla ahí una cierta conversación con la madre, el chico, rica por supuesto, en la cual parecería ser que no están muy de acuerdo en cuál debe ser el momento del pago de los honorarios de Mariana. Yo creo que el tema del dinero es realmente preocupante para una cantidad de personas, pero que se resuelve la mayoría de esas veces negando la situación, o dejando que las cosas se resuelvan solas en la medida de lo posible. O se resuelven de una manera, por ejemplo, fulano me tendría que pagar algo a mí, pero como no me lo paga, yo no sé cómo hablar con quien me debería pagar. Entonces hablo con todos los demás, diciéndoles, sí, porque sí, tengo problemas con fulano, porque resulta que no me paga. Ah, seguro, sí, sí, hay personas que... Entonces todo se resuelve en una cantidad de acciones que en todo caso lo que hacen es enturbiar la relación con quienes tendrían que pagarnos. Y después está el gran tema de que, pero perdón, ¿tendrían que pagarnos o tendríamos que cobrar? Porque es ahí donde está la mayoría de los inconvenientes, que nosotros muchas veces la dificultad que tenemos en manejar el temita del dinero, sí, préstame, dame, ¿cuánto te debo? A ver, ¿me podés pagar? Y cosas por el estilo. Que no podemos, parece que la lengua se nos tranca. Y en ese sentido terminamos haciendo cosas que no sirven para nada o que, como recién decía, terminan complicando la situación. Este relato yo creo que tiene como intención, como la mayoría de las cosas que yo escribo, dialogar con ustedes sobre un tema que nos preocupa, un tema cotidiano que tiene su importancia, pero que habitualmente no sabemos resolverlo, por algún motivo no sabemos resolverlo. Este es un aporte que por ahí le sirve a alguien y hasta puede interesarle la situación en sí como un relato de ficción. ¿Por qué no?